El partido Acción Nacional, PAN, ha experimentado diversas tensiones en los últimos meses debido al proceso interno que se vivió para elegir al dirigente nacional y por el fallecimiento del senador Rafael Moreno Valle y de la gobernadora del Puebla, Marta Erika Alonso, cuando el helicóptero en el que viajaban se desplomó a pocos minutos de haber despegado. De acuerdo con el Universal, Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN, estaría buscando regresar al blanquiazul para ser un contrapeso a Marco Cortés, quien quedó al frente del partido a finales del año pasado. Tras la trágica muerte de Moreno Valle, quien se desempeñó como coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República, Ricardo Anaya estaría presionando a Cortés para que el legislador Gustavo Madero supla el liderazgo de los panistas en la Cámara Alta. Algunos militantes del PAN aseguran que el regreso de Ricardo Anaya al PAN representaría en los hechos un fuerte golpe a la incipiente presidencia de Marco Cortés. Ricardo Anaya quiere volver al PAN, señalan. Enseño, nao hotxps2.com o parra gpvvpm tqpic.twitter.com barra fx16, frontera en Senada, arroba frontera en Senad, ya no 아이 22. 2019 Tras algunos meses de ausencia en el ámbito social y político en México, Ricardo Anaya hizo eco en los primeros días de este año porque volvió a escena pero en esta ocasión como académico, pues se dio a conocer que trabajará en una reconocida institución educativa en Estados Unidos. En este contexto, Anaya comenzará su carrera docente en la School of International and Public Affairs, SIPA, en Nueva York, donde impartirá una maestría sobre política contemporánea mexicana a la par de sus actividades políticas en México. Con información de la Neta Noticias y el Universal Photo, Adolfo VLADIMIRCUARTOSCURO Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!